Cuando Dios hizo al hombre, Él lo hizo a ambos, varón y hembra, en espíritu. Él lo hizo a su propia imagen, y Dios es un espíritu. Cuando Él lo separó y lo puso en carne, Él colocó el espíritu masculino en un hombre y el espíritu femenino en una mujer, y cualquier cosa contraria a eso, pues hay un poco de perversión allí. Exactamente. Usted ve a una mujer tratando de actuar como un hombre. Hay algo errado allí. La célula se ha enredado en algún sitio. Correcto. Usted ve a un hombre tan afeminado que no predica en contra del pecado, ni ninguna otra cosa así, para no herir los sentimientos de alguien. Hay un enredo por ahí también. No solo en su nacimiento natural, sino en su nacimiento espiritual. Oh, lo que necesitamos hoy es que el hombre sea hombre, y la mujer una dama. Dios dispuso que ellos fueran así, que se vistieran diferente. Dirán está dándonos a nosotras las mujeres. Ahora voy a hablarles de los hombres. Cualquier hombre que deje a su esposa fumar cigarrillos y usar esos pantaloncitos y comportarse así, tiene muy poco de hombre, según mi opinión. Gracias. 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 Gracias.